Giovanni no está para cuarto de un partido de fútbol, obviamente venía de un tiempo bastante amplio de estar parado. Físicamente no está tan mal, pero no es lo mismo entrenar solo, que ya entrenar con el equipo, al ritmo del fútbol. Entonces probablemente, seguramente no verán minutos mañana. Seguimos trabajando con él a dobles jornadas y tratando de acelerar lo más pronto posible su regreso a la cancha de fútbol. Pero todavía tiene un par de semanas para estar al nivel que nosotros queremos. Echarlo antes es intentar que se lesione y no queremos que se lesione, queremos un jugador que nos rinda todo el torneo.